¡Largaron el premio Bonsoir! Asoma al frente por el lado interior de la pista el 4A, Ilgordo. Gana terreno abierto el 5L Deneb, más abierto el 9Mai Porray. Descontado los primeros metros de la prueba, el 4A Ilgordo en la vanguardia. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 5L Deneb en la tercera ubicación, el 9Mai Porray. Por el lado interior de la pista queda el 3A, ahora Yobanco, más abierto. Viene ganando posiciones el 7Alma de Garufa. Los competidores hacen el ingreso a la recta final. 550 metros para el disco con el 4A Ilgordo en la delantera. Empareja su línea el 9Mai Porray. Entre ambos se desempeña el 5L Deneb. Viene cargando por el centro de la pista el 7Alma de Garufa, más abierto el 3A, ahora Yobanco. Faltando 200 metros para el disco, domina las acciones el 9Mai Porray. Estira ventaja sobre el 5L Deneb que va a pasar a la segunda ubicación. Por dentro queda el 4A Ilgordo. Pocos metros para el disco, 9Mai Porray mantiene ventaja. Sobre el 4A Ilgordo y el 5L Deneb que luchan y cruzaron el disco.